Bueno, yo siempre me he preguntado, Marta, no sé si usted también, ¿qué les harán preguntas tan complicadas? ¿Les preguntarán cosas tan, digamos, tan difíciles como para que sigan reacios realmente a ser evaluados? Porque, vea usted la próxima nota, bajo la CENTE, o bajo el CENTE, los profes nada más, nada más, nada más, no dan su brazo a torcer y ponen trabas y trabas y condicionantes y condicionantes para ser evaluados. Así han de estar de preparados, ¿no? Perdón. ¿Verdad? Se supone que lo que tienen que evaluar es cada tres años cómo están para reprogramar todo lo que son las capacitaciones, pero ellos de plano no quieren. Hoy el CENTE ofreció una conferencia y la CENTE de plano amenazó con movilizaciones otra vez. Aunque dice estar de acuerdo con la evaluación a docentes, el sindicato de maestros reprueba el perfil que le ha dado la Secretaría de Educación Pública. No estamos hablando de la evaluación universal de una prueba, estamos hablando de tener diagnósticos integrales del desempeño docente que no se circunstcribe solamente a un instrumento o una prueba. El CENTE niega que intente poner en jaque al Estado. Por el contrario, asegura que quiere una evaluación integral por parte de un Consejo Ciudadano. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no hay ningún rompimiento con nadie, ningún enfrentamiento con nadie. Nosotros construimos y coadyuvamos siempre impulsando la transformación del sistema educativo. El sindicato magisterial acusa a la Secretaría de incumplir los acuerdos de la Alianza por la Educación, principalmente en lo referente a ampliaciones presupuestales y pagos de tiempos extras. No es el sindicato quien ha pedido que se disminuyan los componentes, es la Secretaría de Educación Pública quien no tiene todos los componentes comprometidos en la evaluación universal. Por su parte, la disidencia magisterial amenazó con desquiciar nuevamente la Ciudad de México, en represalia a la determinación de la SEP de aplicar la evaluación a docentes. En tanto, maestros inconformes de Guerrero se plantaron en las oficinas de la Subcoordinación de los Servicios Educativos Acapulco y amagaron con quedarse allí por tres días, además de realizar una serie de movilizaciones en contra de la evaluación. David Martínez Huerta, TBC Noticias.